Al menos por empeño no se quedan los 60 jóvenes que por estos días realizan trabajo de mejoramiento en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. La iniciativa está inserta en la actividad denominada Vive Tus Parques, impulsada a partir del convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de la Juventud, INJUB y CONAF. El objetivo es la conservación y puesta en valor de las áreas silvestres protegidas del Estado a través de experiencias de trabajo de jóvenes de todo el país. Para construir senderos, miradores, para en definitiva mejorar los accesos para la comunidad es realmente un trabajo que implica mucho sacrificio, pero que tiene una recompensa el tremendo paisaje de nuestro país que le enseña a los jóvenes a valorar el país que tenemos. Es segunda vez que viene este año producto del éxito que tuvimos el año pasado y para nosotros como CONAF y Parque Nacional es un gran apoyo tanto por las labores que se realizan como por potenciar una ciudadanía más comprometida con sus parques nacionales. En total, 400 fueron los jóvenes, tanto damas como varones, que fueron distribuidos en ocho áreas silvestres protegidas. Los voluntarios fueron elegidos luego de un periodo intensivo de selección. Bueno, este año postularon cerca de 4.000 jóvenes, finalmente han sido seleccionados 460 voluntarios y la selección es un proceso bastante largo que dura desde una inscripción donde se le hace una serie de preguntas, desde si fuma, si no fuma, el estado físico, hasta luego un proceso de focus group con distintos jóvenes de las distintas regiones donde finalmente se va evaluando la competencia física, la competencia de trabajo en equipo que cada uno puede tener. He aprendido valores que no se aprenden ni en la universidad, ni en el colegio y que tampoco es difícil que te lo inculque la familia. Son una experiencia muy buena, muy enriquecedora y he aprendido bastante, desde construcción básica, que es lo que uno espera, hasta valores de relación con las personas. Y encuentro que es una iniciativa muy buena porque hace que tomemos real conciencia de nuestra naturaleza, de que deberíamos tener buenas políticas para que Chile sea conocido por los parques nacionales y no que a nivel mundial conozcan, no sé, que tenemos el colegio del accidente que es gigante o esas cosas. Con el programa Vive Tus Parques se pretende además establecer canales permanentes de cooperación entre CONAF y Ailinjub para el desarrollo de iniciativas que promuevan la participación voluntaria y así crear compromiso y responsabilidad ambiental mediante el trabajo en terreno. Gracias por ver el video.